Prueba voz en off, tráiler toma 18. ¿No está muy grande el logo? Esto es un tráiler, el tráiler de la nueva película de Jonás Trueva, ese de ahí. Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película. Sí, es lo que es lo que... De hecho, estas imágenes no pertenecen a la película. Las filmé yo un día que pasé por el rodaje. Con esto quiero decir que la película no está rodada en Super 8. Y lo que voy a contar son cosas que he escuchado en el parón del bocadillo o suposiciones mías. Porque ni siquiera yo he visto la película. Parece ser que va sobre dos parejas. Y Chasuarana hace de pareja de Vito Sanz y Francesco Carril de Irene Escolar. Aquí están dando un paseo por el campo, en primavera. Creo que rodaron otra parte en invierno, en Madrid, donde iban a un concierto de Chano Domínguez. Si no me equivoco, estos dos, Irene y Francesco, se han ido a vivir a las afueras, a una casa con jardín. Esta casa. Y estos otros, y Chasu y Vito, han venido a verles. Comen, pasan la tarde y juegan al ping-pong. Les escuché hablar de un libro durante un buen rato. Has de cambiar tu vida. Sí, porque es el título del libro. No sé si al final lo habrán montado. Es un toche importante. Y me aseguran que no pasa mucho más. Pero que eso es lo bueno. Hay música, personajes, paseos, comida, un viaje, libros, ping-pong. Y encima va a ser corta. Muy corta. ¿Qué más queréis? Tenéis que venir a verla. O sea, ese es el título. Tenéis que venir a verla. Es el título de la película porque lo importante es que vengáis a verla al cine. Y yo también, ¿eh? Si os estoy diciendo esto es porque la película, que seguro que está guay la peli. No. Así es.